Este domingo en el Estadio de Yaruquí se inició el torneo provincial de segunda categoría. La jornada fue llena de goles. Sí, mire, nosotros hemos venido invitando no solamente a los clubes de la ciudad, sino también a las diferentes ligas cantonales de toda la provincia. Sin embargo, hemos tenido la acogida en esta oportunidad de estos dos clubes. Saludamos vuestra presencia y aspiramos a que sigan adelante, no solamente ellos, sino que las puertas de la UNAI están abiertas para todos los equipos que deseen integrar y seguir incrementando el número de equipos, ¿no? Porque no es justo que tengamos un número limitado, sabiendo que es una provincia bastante futbolística. La presencia de seis equipos para este año ha despertado el interés en los aficionados de la provincia. En la primera fecha asistieron un gran número al Estadio de Yaruquíes. Nosotros aspiramos a que con la presencia de estos nuevos clubes se incremente lo que es el aspecto técnico y principalmente llame la atención y ya estamos satisfechos con la presencia del público, ¿no? Alrededor de doscientas personas han pagado y a su modesta colaboración de cincuenta centavos aspiramos a seguir incrementando y ojalá vaya mejorando cada día este torneo y a la postra tengamos los dos mejores representantes en beneficio del fútbol de la provincia. En este año se aspira a que Chimborazo consiga el objetivo que es llegar con otro cupo al fútbol profesional de nuestro país. A nivel de todo el país existen alrededor de ciento veintiséis equipos que juegan y hoy más que nunca sabemos la importancia que es ya que van a subir tres equipos a la primera B y prácticamente nosotros aspiramos a que ojalá podamos contar con un representativo en esta oportunidad. La tarea es difícil pero no imposible, ¿no? Y eso es lo que se piensa a nivel del fútbol de la provincia. La primera jornada arrojó los siguientes resultados. Star 4, Río Bamba Fútbol Club 1, San Pedro 3, Atlético Río Bamba 0, Club Chimborazo 4, Atlético Universitario 1. Asimismo, el vicepresidente de la Asociación de Fútbol No Aficionado se refirió a las categorías Infanto-Juveniles que se iniciarán las competencias en los próximos meses. Tres semanas después está previsto el inicio de las categorías Infanto-Juveniles lo que es su 12 y su 14, con lo cual terminaremos el año. Nosotros estamos tratando de incentivar y prácticamente estamos financiando lo que es Infanto-Juveniles. Únicamente en la segunda categoría los clubes pagan lo que es la movilización de los señores árbitros, la ecuatoriana paga lo que son los honorarios y en lo que es Infanto-Juveniles prácticamente la asociación paga todo. La próxima jornada se jugará el fin de semana. Ángeles Mundo Brito, TBS Deportes.